Clark Kent acaba de llegar a la ciudad de Metrópolis. Eres un poco extraña, Clark Kent. Ella es Lois Lane, la compañera con la que siempre ha soñado. Es mi colega. ¿Qué estás diciendo? Juntos son capaces de correr todos los riesgos. Menos el de enamorarse. ¿Está casado? No. ¿Tiene novio? No. Y novio. No te enamores, granjero. Una superpareja que dará mucho que hablar. Lois y Clark. Las nuevas aventuras de Superman. Mañana, en Sesión de Tarde.